Fonsi Nieto sigue divirtiéndose como un niño. El expiloto de motos ha participado en la presentación de Nerf Nitro, una nueva línea de lanzadores de vehículos donde se le ha visto disfrutar con todos los modelos. Ahora mismo los juguetes que puedas descargar adrenalina son divertidos. Durante el evento grupos de padres e hijos han realizado distintas pruebas, entre las que se encontraba una carrera de cars en la que han competido con Fonsi. ¿Eran los coches y las motos los juguetes favoritos del DJ cuando era niño? La verdad es que siempre, como me he dedicado a esto toda la vida, pues con coches y motos es con lo que más he disfrutado. Y ahora me sigue gustando, desde luego. Juegos de niños que también disfrutan los adultos. Tanto para los ganadores de las pruebas como para los participantes ha sido una jornada en la que se ha demostrado que no hay edad para divertirse jugando.